Bueno, amigos, vamos a tocar una canción del maestro Chico Novarro. Una hermosa canción que yo conozco de chiquito y que muchos de ustedes también deben conocer. Es una canción bonita y del corazón. Se llama Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar esperando, día y noche tú llegar adivinando. Yo necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa o quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Ya no sé, tu inocente excusa, pasar por tu casa. Ay, mi niña, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Ay, no es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar esperando, día y noche tú llegar adivinando. Yo necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa o quién te abriga. Yo necesito, niña, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, ya no hay excusa, ya no hay nada que tenga que perder. Algo contigo, qué triste es el desatino, que me esperas sin poderte conocer. Algo contigo, niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, algo contigo, niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, algo contigo.